La explanada del Museo de Bellas Artes fue el escenario donde el escultor Jorge Marín dio a conocer su más reciente creación escultórica, el ruido generado por el choque de los cuerpos. Una balsa monumental con tres cuerpos a bordo, un trabajo que le llevó dos años realizarlo. Me gustó porque pensé que este espacio es un espacio muy plural, con un público muy diverso, entonces tenía que buscar la manera de tocar, de alguna manera representar lo que es mi momento histórico en este país, pero también buscar que la gente pudiera apropiarse desde lo individual a la pieza. Y por eso hice esta pieza donde hay íconos muy universales, que a todo mundo motivan, pero usados de una forma un tanto inquietante o inusual, y eso es lo que provoca siempre la inquietud. Creada en bronce con un peso de 1.700 kilogramos, la obra muestra tres figuras, dos masculinas y una femenina, totalmente envueltas en telas que transitan en una barca rumbo a un futuro promisorio, según su creador. Yo siento que estamos en un momento muy especial de crisálida, algo se está generando en el fondo de todos nosotros como individuos y como comunidad, hay algo gestándose. Hay un cambio, yo creo que es muy evidente, no voy a entrar en detalles, pero yo creo que un cambio esperanzador, y eso es lo que espero que salga de abajo de esas figuras veladas. Ya tenemos futuro, quiero decir, es una nación joven, a pesar de sus 500 años, sigue siendo muy joven, y yo creo que tenemos mucho futuro. Así que, para mi gusto, es un mensaje esperanzador. Estamos en el cimiento, pero espero que podamos empezar a construirnos ya de una manera adulta, fuerte, y para un futuro muy próspero y muy largo. El ruido generado por el choque de los cuerpos permanecerá en la Esplanada de Bellas Artes hasta el 11 de marzo de 2018, con actividades complementarias en las que destacan tres talleres de sensibilización artística y una conferencia sobre arte en el espacio público. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Gracias. Gracias.